Hola a todos mis amigos por acá, yo soy Viviana Grondona y esta vez voy a hacerles un tutorial que me han pedido muchísimo y es cómo hago mis prendas de jean. Lo que vamos a necesitar para esta actividad es la prenda, un lápiz, vamos a utilizar acrílicos marca Liquitex y una tabla. También vamos a poner un poco de brillo con un rebordeador de escarcha. Y ahora sí empecemos con el paso a paso. Primero debemos plasmar con un lápiz el diseño que queremos sobre la prenda de jean. El siguiente paso es generar la mezcla de colores que vamos a aplicar en el diseño. Debemos tener en cuenta que se debe hacer mucha cantidad ya que la tela absorbe mucho, entonces no nos podemos quedar sin suficiente pintura para la siguiente capa. Y aquí viene la parte más difícil y son las letras. Para mí, según mi experiencia, es la parte más difícil porque debemos aplicar entre 5 y 6 capas para que se vean sólidas y no se vean con manchones. Bueno, en realidad cualquier diseño que elijan va a tener su complejidad, pero si escogen hacer letras van a necesitar mucha más paciencia. Bueno, después de muchas y muchas capas, así es como nos quedan. Y ahora sí, la parte que más me gusta, poner detalles de color. Aquí lo que hago es mezclar los colores que más se me asemejan a un atardecer. Aquí estoy haciendo una tabla de surf y también voy a añadir un pequeño detalle y es un carrito playero. Quienes me conocen saben que amo todo lo del mar, todos los atardeceres, así que voy a añadir también unas estrellas de mar. Obviamente no pueden faltar las palmeras, así que voy a poner unas cuantas y también un par de aves por ahí volando para complementar el diseño. Luego de terminar con estos detalles de color, ahora voy a utilizar el rebordeador de escarcha. Esto es opcional, si ustedes quieren ponerle un poco de brillo y hacer diferente su chaqueta con un estilo único, pueden utilizar esto. A mí en lo personal me encanta porque saben que me gusta todo lo que brilla, así que esto me parece perfecto para mi prenda. Este rebordeador ya viene con brillo, pero encima le puse un poquito más de escarcha y aquí se la voy a quitar un poco. Debemos quitar todos los excesos. Y algo que no puede faltar para mí es pintura neón. Este es rosa fluorescente y me encanta porque resalta un poquito el diseño. Una vez terminamos todos los detalles debemos dejar que esta prenda seque más o menos por un día. Una vez esté completamente seco el diseño, debemos plancharlo pero no por la parte de arriba, debemos plancharlo por el revés de la prenda. No olviden este consejo, de lo contrario todo el diseño se va a quedar pegado a la plancha. Y bueno, así fue como nos quedó la chaqueta, miren bien todos los detalles. Ya saben cómo hacer la suya paso a paso, así que espero sus fotos, me cuentan cómo les quedan. Espero que les queden muy bonitas.